bueno gracias a todos por estar viendo este facebook live voy aprovecho ahora para para transmitirle un par de cosas que he estado pasando durante las últimas horas bueno me han caído arriba todo el mundo o por lo menos algunas personas hay dos grupos están los estadistas colonialistas que parece para usted que es un grupo que no existe pero si hay estadistas colonialistas son estadistas que les gusta vivir en la colonia y que se han acostumbrado a vivir en la colonia y están los independentistas de orlando que son los que esos son los que me tildan de arrodillado de que yo me estoy arrodillando por el último que el vídeo que hice mire pero qué interesante es que del último vídeo que hice hasta las últimas horas he leído cosas que me dan la razón por ejemplo la periodista wilma rodríguez se escribe en una columna en el periódico el nuevo día donde prácticamente está diciendo exactamente lo mismo que yo dije que aunque el partido nuevo progresista quiera decirnos que se van a oponer mire en puerto rico manda el congreso porque manda en el congreso porque somos una cochina colonia y el decir que usted se va a oponer y que va a mandar una carta al presidente de los eeuu es decir una falsedad usted puede enviar la carta que usted quiera todas las cartas que ustedes quieran ustedes las pueden enviar pero nosotros somos una colonia y como colonia nos tenemos que sujetar a las decisiones del congreso y esto funciona de la siguiente manera el congreso que está aquí hace una y por la llamada que el congreso está aquí aquí está la junta de control fiscal y aquí está la colonia usted no la ve en el vídeo pero porque está más abajo ahí está la colonia pero la periodista huelma rodríguez dice un par de cosas que me pareció bien interesante lo voy a decir y espero que ustedes compartan este vídeo con otras personas eso es mira julio martínez lo que tú dices aquí se hace lo que el congreso diga y muchos no lo quieren aceptar esta mañana en un programa de radio en orlando me dijeron arrodillado piti yanqui me dijeron todas las cosas que le dicen a los estadistas mira pues sí ok usted puede pensar todo lo que usted quiera pero sabes que aquí manda el congreso nos guste o no nos guste aquí manda el congreso mira lo que dice rodríguez en su en su escrito que yo lo noté de hecho cuando termine este vídeo voy a poner el link debajo en los comentarios para que usted lea el artículo completo wilma rodríguez no es mi amiga no la conozco hemos tenido incluso diferencia pero ella dice número uno número uno dice la junta tiene poder absoluto sobre la colonia aunque nos digan lo que nos digan los los penepes colonialistas la junta tiene el poder y cualquier cosa que nosotros hagamos es para las gradas para tratar de alargar la muerte un poco más pero la colonia está destinada a morir y lo que me sorprende es que hay estadistas que quieren revivir la colonia sea el el tú ver a un estadista peleando con el congreso por sus derechos es revivir el estatus de colonia como es posible que un estadista quiera revivir la colonia el segundo punto que dice wilma rodríguez en su columna del nuevo día 2 está autorizado refiriéndose a la junta a disponer sobre todos los asuntos de esta tierra esa es la autorización que tiene el tercer punto el gobierno colonial está obligado a obedecer al congreso nos guste o no nos guste o no y hay que aquí los estadistas tienen que separar la defensa del gobierno a la defensa de la estadidad no podemos ser estadistas defendiendo la colonia y tratando de darle entender al congreso que la colonia tiene un poder la colonia no tiene poder no tiene poder 4 el congreso retomó su poder absoluto lo hizo en la junta quinto la junta había aprobado el plan con la condición de reducción de jornada eso es donde el gobierno no está siendo sincero mire cuando se presentó el plan de presupuesto se presentó una reducción de jornada la cual la junta había aprobado y ahora estamos tratando de decir que no se haga pero mire así es el punto hay dos cosas que dice wilma rodríguez en su columna dice todo lo demás es un espectáculo para las gradas para tratar de mantener a los amantes de la colonia estadista porque hay dos colonias la colonia popular y la colonia estadista pero estamos tratando de mantener a los amantes de la colonia estadista entretenido y diciéndole que tenemos poder mire no tenemos poder y yo creo que un estadista que trate de darle poder a la colonia le está haciendo un flaco servicio a la estadidad y los estadistas tienen que ver esto lo otro es dice wilma el juego de pie quedó bien en conferencias de prensa pero es para las gradas mire termino con esto diciendo no podemos mentirle al país de diciéndole que unas cartas que nosotros vamos a enviar tienen poder no precisamente porque no tenemos poder es que puerto rico necesita convertirse en el estado 51 pero en la medida que yo trate de defender y de lograr un poder bajo la colonia yo estoy diciendo que es posible tener poderes en la colonia no es posible tener poderes en la colonia gobernador roselló no insista en tratar de tener poderes en la colonia no es posible por eso es que necesitamos ser el estado 51 precisamente porque no es posible tener poderes en la colonia gracias a todos ustedes por favor comparte este vídeo y que más gente vea vea esto hay gente que somos estadistas que que tenemos el respeto a nuestros líderes al gobernador a todo el presidente del senado presidente de la cámara pero pero por otra parte la verdad es la verdad y no podemos estar toda la vida diciendo que el poder que el congreso tiene poder absoluto sobre nosotros y a la hora de la verdad tratar de decirle al país que nosotros vamos a poder tener algún poder sobre el congreso no lo tenemos somos una colonia gracias